¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos para reaccionar al partido entre Everton de Viña del Mar versus Colo-Colo. Partido valido para la fecha número 4 del Campeonato Nacional 2021 y se va a disputar en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Este rival que es el conjunto vertoriano. En los últimos dos partidos, un datito pequeño es que ha sido positivo para el cacique ya que hemos sacado 4 puntitos en Viña en el mismo estadio que vamos a jugar en el día de hoy. Igualamos 1-1 con gol de Marco Olados que después se nos lechonó por buena parte del tramo final del torneo y nos hizo falta. Y después le ganamos en el Monumental 1-0 con gol de Pablo Moche que ya no está en el cacique. Así que nada, ha sido positivo. Tenemos que alargar esta racha ante los Viña Marinos. Y no me equivoco, les dicen así. Y más allá de alargar la racha, hay que sacar los 3 puntos. Hoy día, como sea, venimos de ser derrotados duramente 2-1 ya de local ante O'Higgins. Así que hay que reponernos como sea y meternos ya arribita en la tabla de posiciones que es donde queremos estar durante todo este torneo. Así que vamos casi que adelante. Pero antes de continuar, los invito a suscribirse a mi canal y ayudarme a llegar a los 4.000 suscriptores. Y también, algo que no digo nunca, síganme en mi Instagram porque ahí estoy activando formaciones citado. Hago videos de música, etcétera. Muchas cosas que no ven en YouTube, otro lado mío. Así que los invito a que me sigan en Instagram Benja-Futbolero. Ahora sí, vamos a la video-reacción. Bueno, gente, comienza el partido ahí en el estadio Seusalito. Juega Colo-Colo, juega Everton. Vamos, vamos, vamos. Oye, vi una mano en el área. Vi mano allá en el área. Ojito nomás. Tu espalda, suazo. Oye, pero Cortés, no te confíes, güey. Pon la cresta, la defensa, viejo. Vivitos, pues, güeyón. Ah, loco, que no nos cabecen tanto, güey. Vivitos. ¡Morales! Qué buena jugada de volado. Y Morales no le pudo pegar, güey. Qué bonito hubiera sido el gol de Morales. Hubiera sido gritado con todo por el tema que todos saben de su mamá. Así que no, güey, vamos, Morales. Dale, dale, dale. Qué bien volados, qué bien peleada. Vamos, Morales, vamos arriba nomás. Vamos, vamos. Es que darle ánimo, muchachos, vamos. ¡Pégale al arco, güeyón! ¡Oh, güey, loco lo hemos tenido ahí! ¡Huevón volado está haciendo todo lo posible acá y nadie en de Colo-Colo le pega al arco. ¡Bien, güeyón! ¡Gol! ¡No, concha de su madre, güeyón! ¿A dónde se dice? ¿A dónde se dice? ¿A dónde se dice? ¿A dónde se dice? ¡Otra vez y van, viejo! ¡Otra vez y van, güeyón! Pero Colo-Colo lo ha tenido, viejo, lo ha tenido, pero de una manera, güeyón. Estaba todo habilitado. No puede ser, güeyón. No puede ser que no quiera entrar la pelota. ¡Uh, güeyón! De nuevo estamos llegando harto, güeyón. ¡Vamos, viejo! ¡El gol está en el horno, güeyón! ¡En el horno! ¡Martín, güeyón! No nos quiere entrar la pelota, viejo. Hemos tenido muchas llegadas, güeyón. Hay que concretar luego, viejo, que después nos termina pasando la cuesta. Pero peguémosle de una, viejo. No intentemos asociarnos tanto en el área que es difícil, güeyón. Peguémosle, listo. No puede ser. Pero no puede ser que tanto asociamiento, viejo. ¿Cómo nos vamos a equivocar tanto arriba en dar un pase, güeyón? No, es que es increíble, viejo. Mira, estamos jugando muy bien. Estamos jugando muy bien. Tenemos Everton atrás. Pero, viejo, concretemos alguna, güeyón. ¡Oh, loco! De nuevo. Morales, no han dado fin hoy día. Hay que decirlo, ¿eh? Pero vamos, con los golos los tenemos ahí, güeyón. Hay que marcar luego eso, sí. Última pelota del primer tiempo. Ojo acá. Vamos, corté, güeyón. Bien. Bueno, gente. Termina el primer tiempo en el ETA del Sausalito. Igual a Colo-Colo sin goles ante Everton. La verdad es que hemos tenido bastantes para ponernos en ventaja, pero nada. No ha salido el gol, así que nada. Pasemos el segundo tiempo. Bueno, gente. Comienza el segundo tiempo. Ya juega Colo-Colo y Everton ya la segunda parte. Vamos, Colo-Colo. Ahora sí que hay que meter un golcito para quedarnos con los tres puntos. Que es un partido que tenemos que ganar los sí o sí para meternos arriba. ¡Qué bien, Rojas, viejo! ¡Qué buen kit de Jason! ¡Nos salvamos, viejo! ¡Nos salvamos, hermano, hermano! ¡Perdonó el panameño que no perdona nunca que es Waterman, eh! Oye, pero no. Por favor, que no nos quebran así la defensa, güeyón. Muy buena chica ahí de corté, eh. Que viene en la marca, güeyón. Muy bien en la marca. ¡Mano! ¡Penal! ¡Penal! ¡Claro que sí! ¡Mano! ¡Mano, la vi clarísima! Ya, no, no, no celebremos, viejo. ¡No celebremos! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo, güeyón! ¡La mano fue clara! ¡Vamos! ¡Vamos, Morales! ¡Morales! ¡Morales! ¡Esta es tuya, viejo! ¡Esta es tuya, Morales! Acá está, va a ver, Morales. La toca para Costa. ¡Mano! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Clara! ¡Mano de Julio Barroso, viejo! ¡Mano del almirante! ¡Edge Colocolino, muy querido! ¡Mano clarísima! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Hay que hacerlo, por favor! ¡Hay que hacerlo, por favor, Colo-Colo! ¡Vamos, Morales, por favor! ¡Gol! ¡Grítelo, Iván! ¡Grítelo, Iván! ¡Grítelo, grítelo, grítelo! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos, Iván Morales, carajo! ¡Dedíqueselo a su mamá nomás! ¡Dedíqueselo nomás! ¡Vamos, Colo-Colo, vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1-0, papá! ¡1-0! ¡Vamos, Colo-Colo! ¡Vamos! ¡Lo estamos ganando en el Sausalito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Iván, weón! ¡Bien, Iván! ¡Grítelo nomás, Iván! ¡Está emocionado, Iván, viejo! ¡Me va a hacer llorar! ¡Vamos, Iván, viejo! ¡Vamos, vamos! ¡Merecido, Iván! ¡Merecido, viejo! ¡1-0, weón! ¡Ay, no empecemos! ¡No empecemos con el VAR! ¡Que siempre es para perjudicarnos, eh! ¡Por favor! ¡Y se demoran un kilo, weón! ¡Después dan 10 minutos adicionales, weón! ¡Y quién lo sufre, Colo-Colo, weón! ¡Ay, ay! ¡Seguimos esperando el VAR nomás! ¡Eso! ¡Juegue, juegue, juegue nomás! ¡No pasa nada, muchachos! ¡A no alertarse! ¡Seguimos igual! ¡Gol! 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 ¡De Conta y el 2-0! ¡Gol! ¡Entró el pibe! ¡Y qué jugada estamos haciendo! ¡Casi me pierdo el gol, gente! ¡Por estar padeando con el teléfono, viejo! ¡Vamos! ¡Y el 2-0! ¡Sí, Conta! ¡La cruzó y estamos 2-0, viejo! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, la familia Alba! ¡Eso es! ¡Tablón virtual! ¡Me perdí el gol, gente! ¡Estamos 2-0! ¡Increíble! ¡Vamos, Colo-Colo, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A ver, acá está! ¡Recuperación de Colo-Colo! ¡Costa! ¡La definió cruzado! ¡Pero qué bien, qué bien, viejo! ¡Y mira! ¡La recuperó Morales! ¡Morales le dio el pase! ¡Ay, boludo! ¡No, boludo! ¡Estoy argentino, viejo! ¡Vamos, hermano! ¡Qué bien, culiado! ¡Vamos, Costi, Morales, viejo! ¡2-0, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby Suazo! ¡Un centro bueno! ¡Buena! ¡Bien, Cortés, viejo! ¡Muy bien, Cortés! ¡Bien, bien! ¡Brayan Soto, arriba! ¡Vamos, Colo-Colo, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que seguir nomás! ¡Vamos nomás! ¡Qué bien, Cortés! ¡Arriba por la cresta! ¡Terminó, gente! ¡Terminó el partido! ¡Colo-Colo lo gana 2-0! ¡Allá en Viña! ¡Gran triunfo para nosotros! ¡Nos metemos arriba en la parte alta de la tabla! ¡Así que, nada! ¡Vamos arriba nomás, gente! ¡Gran triunfo de Colo-Colo! ¡Se vino una gran semana! ¡Más feliz que nunca todos los Colo-Colinos! ¡Así que, nada! ¡Si les gustó el video, no olviden dejar su fuerte like! ¡Comentar, compartir este video con sus amigos! ¡Pero lo más importante! ¡Suscríbanse al canal! ¡Y compartanlo para que lleguemos a los 4K! ¡Gracias, Iván Morales! ¡Por ser un Colo-Colino corazón! ¡Perdió a su mamá en la semana! ¡Ahora se transforma en la figura! ¡Así que, nada! ¡Vamos arriba nomás! ¡Nos vemos en el Super Clásico! ¡Que se viene sorpresa! ¡Chau, chau!